hola qué tal hoy les quiero contar de qué manera abono mis plantas yo uso lo que es la cáscara de huevo para mí como ven aquí para poder utilizarla de esta manera yo lo que hago es primeramente juntar varias cáscaras pero para esto las voy lavando y las pongo a sacar una vez que ya tengo varias entonces si este las colocó en la licuadora y las trituro y me queda en polvo esto que están viendo ahorita pues son de alguna manera reproducciones por eso las tengo así en este tipo de macetas recicladas de botellas me encantan porque cuando la siembro no creo no se me va a lograr pero al pasar los días pues me doy cuenta de que ya ya tienen raíz y la verdad me pone contenta y las que logro decapitar pues bueno tienen más hijuelos si se dan cuenta aquí estoy utilizando también lo que es la borra de café esta es la que se utiliza para las cafeteras en las cafeteras y y una vez lo que me queda lo que es la borra la pongo a secar para poderla colocar como abono en mis plantas este es un rosario y tengo otro que es el más grande de hecho a ese le corte porque lo tenía un poquito más expuesto al sol y como que no le agradó entonces pensé que no se me vaya a morir así que mejor esté lo voy a reproducir y lo coloque en estas dos este macetitas y veo que están están creciendo favorablemente y eso me encanta porque la verdad no pensé que se me fueran a lograr pero ahí está ahí los también de ustedes que están muy bonitas esto también es otra maceta de reproducción pues ya aprovechando que que las tengo aquí pues me gusta limpiarlas quitarle las hojitas secas y lo que no debe de estar ahí a mí me encanta esto porque vean como les digo las siembras y si piensas que a veces no se logran pero pero sí me da la la hermosa sorpresa bueno les comentaba sobre la cáscara de huevo recordemos que la cáscara de huevo bueno este es muy rica en calcio y nos ayuda a enriquecer nuestra nuestro sustrato también se pueden utilizar como gravilla ya bueno realmente si no contamos con gravilla la podemos utilizar como como la podemos cambiar más que nada por la gravilla no este esto solamente cuando la hacemos picadita no no la trituramos así como la tengo en polvo sino más un poquito trocitos en trocitos entonces se puede utilizar o cambiar por la gravilla no también podemos utilizar la cáscara de huevo como suñillero yo la verdad eso si no no lo he hecho según yo estaba bien agarrada pero no esta uña de señorita y créanme que me ha costado un poco de trabajo porque me dio dos dos hijuelos y ya están del tamaño de ella pero ya no me volvió a dar nada y por más que la he puesto en diferentes macetas o sea no no veo que la raíz se agarre del sustrato pero bueno la tengo ahorita en esta linda maceta y este de hecho era un alajero que me regaló una amiguita y dije que mejor uso que usarla en mi mis plantas y para que se vea más bonita le vamos a colocar la uña de señorita y bueno es ahí donde la tengo ahorita esta uña de señorita y con este abono yo espero que logre agarrarse ya del sustrato y bueno les decía bueno que también podemos utilizar como semillero la cáscara de huevo esto pues ya saben no las rompemos y les podemos hacer un pequeño orificio en la parte inferior para que sirva como drenaje y listo y ya las podemos usar como nuestros semilleros bueno esta suculenta realmente no recuerdo como se llama pero como me cuesta trabajo no es la única que tengo como les dije en un principio todo esto son reproducciones las plantas madres también no se sostienen solas se van para un lado entonces en este caso bueno trato de apoyarme con un palito para que no se mueva este y ojalá logre sostenerse aunque la verdad ya no creo pero bueno lo vamos a intentar la tenía esta en otra maceta más pequeña la trasplanté ya no grabé esa parte pero miren aquí está y ahora aquí pues aprovechando también limpio las hojas de mi anturio es un anturio mini este aprovecho de quitarle todo lo que no debe de estar ahí porque la verdad si las tengo en un lugar un poquito altas y se me complica el poder revisarlas y bueno ahorita que las estoy bajando ya una por una que no crean que son poquitas son muchas este pues ya aprovecho a hacerles una una limpieza ¿no? uso este palito para poder remover el sustrato la verdad me gusta me gusta mi sustrato ya luego les cuento en un video este como lo preparo porque realmente no lo he hecho y bueno este les comentaba sobre este anturio que por cierto me ha dado mucha mucha floración eh casi todo el año estuvo floreciendo y ahorita ya no pero pero si si ha estado floreciendo bastante y bueno vamos a limpiarle sus hojitas para que quede bien bonito más bonito de lo que ya está para poderle colocar su abono de hecho miren que bonito se ve de hecho déjenme comentarles que no nada más utilizo lo que es la cáscara de huevo así en polvo ni la borra de café sino también que utilizo lo que es el humo de lombriz esa vez que le coloqué ese abono no ya no grabé el video puesto que ya tengo un video sobre hablando sobre el humo de lombriz pero realmente cada año yo abono mis plantas con la borra de café el humo de lombriz este la cáscara de huevo entre otros este abono natural este este es otro una botella de reproducción de esquejes y bueno de repente se me va una hojita y bueno de repente se me va una hojita y eso pues ya las quito de aquí y las pongo en donde están todas las reproducciones por hoja entonces eh les comentaba que bueno eh la cáscara de huevo es agradable esto quiere decir que poco a poco y a medida que reguemos nuestras plantas eh esta irá deshaciéndose y de este modo irá soltando progresivamente el calcio y los minerales que contiene enriqueciendo el sustrato que sostienen nuestras plantas a mi la verdad como les he dicho me ha funcionado esto es en base a mi experiencia y bueno yo he visto que mis plantas están sanas bueno si algunas se me han llenado de plagas eso si yo creo que a todos pero pero realmente miren que hermosas están crecen muy muy bonitas a mi me encantan la verdad y sobre todo si las cuidamos con mucho amor pues créanme que van a tener unas plantas hermosas o unas suculentas hermosas me encanta miren el sustrato está muy suelto está me encanta está muy rico bien eh en cuanto al café les puedo decir que este nos ayuda muchísimo para nutrir nuestro sustrato ya que lo enriquece porque contiene una gran cantidad de minerales tales como lo que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio todo esto nutre nuestras plantas o nuestras suculentas así para los suelos más maltratados o los sustratos demasiado maltratados les proporciona esponjosidad y brinda más estructura al sustrato lo importante es hacer una mezcla pareja de borra de café y tierra y hay que tener en cuenta que el exceso de café puede acidificar el suelo tenemos que cuidar esa parte el café nos ayuda mucho también cuando tenemos muchas hormigas esto espolvoreando el café alrededor de la maceta o del sustrato de la maceta las ahuyenta ya que por su acidez y su fuerte olor suele ser un gran repelente algunos jardineros utilizan la borra de café en el compost bueno amigos espero que les haya gustado este video y ojalá les sirva para que lo utilicen en sus plantas y bueno con esto me despido espero que les haya agradado recuerden suscribirse, darle like que eso me ayudaría muchísimo activar la campanita de notificaciones y espero verlos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.